Código Abierto con Fran Monroy Bienvenidos a este primer episodio de Código Abierto La tecnología evoluciona y nosotros también en nuestro formato arroba fmonroy arroba código abierto para sus preguntas de tecnología y telecomunicaciones y precisamente vamos a arrancar entrando en materia ¿Qué nos queda ver en este final de 2020 y principio de 2021? Bueno, para el usuario final va a ser un momento importante porque viene la fibra óptica masiva en Venezuela y eso va a mejorar la calidad de servicio de las empresas de internet de nuestro país También, evidentemente, viene una sinceración de costos sobre todo en las conexiones de internet pero tener un mejor internet nos va a ayudar a ser mucho más productivo Recuerden que el internet más caro es el que no se tiene En otro sentido, por ejemplo, la televisión por suscripción van a venir más opciones con la llegada esta semana de la gente de Simple TV o lo que era antiguamente DirecTV Precisamente, hasta el 14 de noviembre estará esta señal gratuita y luego vendrá con unos planes que se había hablado una banda de precios entre los 6 dólares y los 23 dólares pero no, parece que va a haber una sorpresa a la baja según la última propuesta que se le hizo a Conatel Así que, el final de año va a ser interesante en materia tecnológica y así como interesante es las preguntas que ustedes nos mandan a través de arroba fmonroy, arroba código abierto y ahora por Whatsapp en 0412 3 código por allí 0412 3 código nos pueden mandar preguntas como esta Hola Frank, una pregunta ¿Cuál opción de televisión por streaming por menos de 50 dólares me recomiendas? Sí, en esta pregunta es interesante El líder de la categoría evidentemente es el iPhone o mejor dicho, el Apple TV El Apple TV no está por el orden de los 50 dólares está por el orden de los 129 en adelante También están los boxes genéricos Android que hay muchos en el mercado que por supuesto pasan los 50 dólares De esa categoría yo recomiendo el Xiaomi Mi Box S pero ese está en 84 dólares Si nos vamos a lo específico de tu pregunta tenemos tres opciones El Fire Stick de la gente de Amazon El Chromecast de la gente de Google y por supuesto el Roku que es el tercero en disputa ¿Qué hay con cada uno de estos? Bueno, vamos con el Pro del Fire TV El Fire TV es bastante más maleable bastante más fácil de utilizar y además trae un control remoto y además por supuesto está vinculado a tu cuenta de Amazon Su contra, evidentemente eso el estar tan casado con Amazon tienes que tener prácticamente una iniciación en la plataforma de Amazon para que empieces a poder utilizarlo ni siquiera te puedes bajar las aplicaciones gratuitas si no has hecho un setup de tu cuenta de Amazon En el caso de el Roku tiene cosas buenas también y cosas malas voy con lo bueno Unas cosas interesantes es el control remoto que trae y que es relativamente sencillo de utilizar sin embargo, las cosas malas es que tiene limitaciones de aplicaciones por ejemplo, no tiene un buen navegador por ejemplo, no tiene manera de que algunas aplicaciones lo reconozcan como un Chromecast es decir, por ejemplo, para YouTube este equipo también funciona como Chromecast y puedes mandar lo que tienes en el teléfono o en la computadora pero para otras aplicaciones como la de RCTV o la de Fox no lo ve como tal y uno pasa trabajo cuando está usando este contenido aquí ya empieza a ver contenido venezolano como Teletera Teletuya como una serie de canales que están acá de la mano de Lorini y además hay lo propio por supuesto Netflix, YouTube y otros más con respecto a este, es el más barato el Chromecast, este es el de tercera generación hay uno de cuarta generación que es más completo pero este está sobre los 30 dólares y es insanamente sencillo de utilizar en 3 minutos puedes tener el servicio montado y en 4 minutos puedes estarlo usando lo malo, tienes que utilizar tu teléfono para enviar el contenido hacia allá no tiene aplicación sola es decir, si tienes el teléfono sin batería desafortunadamente no puedes hacer mucho entonces esa es su desventaja sin embargo, la nueva versión que no ha llegado a Venezuela y que si supera los 50 dólares si tiene control remoto y si maneja ahora Android TV estas son las 3 opciones pero cual me gustaría, por cual me decanto yo por este, por el Google Chromecast de todos modos, para el segundo episodio del código abierto vamos a tener el unboxing y un análisis más a fondo de los 3 modelos que tú nos pides hola Frank, para cuando el ESPN2 de Direct TV o como se llama ahora, gracias con respecto a esta pregunta que nos haces bueno, viene un segundo lote de canales que van a entrar probablemente ESPN2 entre en Simple TV junto con los Premium, con los canales Premium tanto de Fox como los de HBO así que es muy probable que antes del final de mes por fin otra vez en Simple TV Antiguo Direct TV tengamos la señal de ESPN2 ya saben, para sus preguntas arroba FM on Roy, arroba código abierto y por WhatsApp 0412 3 código seguimos en código abierto y ahora tenemos a alguien que bueno, uno puede presentar de mil maneras uno puede decir que fue hijo de una gran venezolana y una de mis grandes profesoras en la Universidad Católica Andrés Bello otro pudiera decir que es hermano de uno de los propulsores de la interacción en Internet en Venezuela y por qué no decirlo de los que primero hizo cosas por los venezolanos en Internet otros también pudieran decir que es un tipo realmente brillante de los que necesitamos en este país sin embargo, todo el mundo dice lo mismo el profesor de las Mises ese gran cliché estigmatizante José Rafael Briceño Pulido bienvenido a Código Abierto ¿cómo estás? Sí, eso es fuerte porque yo pasé de ser el hijo de Mercedes al profesor de las Mises y precisamente una de las razones por las que dejo a mi Venezuela que creo que sería hasta la principal además de haber logrado las tres Mises Universo que yo decía bueno, ya después de tres Mises Universo no hay mucho que yo pueda inventar aquí es que donde quiera que vas la gente te relaciona con eso pero pocos recuerdan o quizás siendo el podcast un formato de micronicho que tú tienes un podcast desde 2008 que se vayan todos ¿qué diferencia has visto tú entre la radio convencional y el podcast por ejemplo en cuanto a las audiencias o cómo cultivar esas audiencias? Mira, lo más importante del podcast es que tú no dependes de una empresa a saber cuando tú tienes un programa de radio tú estás sopeditado a unas condiciones de ventas unas condiciones legales unas condiciones de horario y yo creo que aquí lo interesante es precisamente eso el que escucha un podcast se siente parte de una comunidad que no es lo mismo que ocurre con el que escucha un programa de radio masivo o el que consume un producto masivo puede ocurrir con el que consume una serie muy específica en una plataforma de streaming es decir, los que vemos la serie finlandesa la serie islandesa atrapados en Netflix eso ocurre con el podcast cuando yo le digo a la gente yo estuve escuchando Joe Rogan y hay alguien que escucha Joe Rogan ojo, que lo escucha religiosamente no todos los podcasts porque creo que no tienes ni el tiempo para escuchar todos los podcasts de Joe Rogan cada podcast puede ser de dos horas y media, tres horas ojo, con lo que yo no termino de estar de acuerdo yo creo que el podcast tiene que ser lo suficientemente largo como para servirte mientras caminas en el parque o vas haciendo mercado no, 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 no estás muy loco el podcast tiene que ser suficientemente largo para que tú puedas terminar de desarrollar una idea porque es el antídoto a este tema mediático de 24 palabras 24 palabras o 240 caracteres perdón clips de un minuto clips de 15 segundos de 15 segundos que te imponen las redes sociales y que te imponen también la televisión si tú ves una entrevista por ejemplo de Bernie Sanders cualquiera de las entrevistas que él dio las entrevistas de Bernie Sanders eran de 5 minutos 20 minutos es el mejor de los casos ¿quién puede explicar lo que es una plataforma que pareciera ir a contrapelo de lo que es el concepto estadounidense de vida en 20 minutos? nadie puede explicarlo entonces ¿para qué está el podcast? ¿qué es lo que uno agradece? me voy a escuchar el podcast de 3 horas de Joe Rogan con Bernie Sanders donde hasta que hasta que Joe Rogan nos siente bueno agotamos aquí una idea hasta que la exprimimos hasta el cansancio no se acaba esto entonces por eso cuando me dicen el podcast debe durar no hermanito yo hago un podcast de una hora y lo corto en una hora porque tengo que entregarle una hora como mínimo entre 50 minutos y una hora a la audiencia de siempre y a la audiencia del Patreon le puedo agregar 40 minutos como le puedo agregar hora y media y si no hemos terminado de desarrollar el tema vamos a seguirle dando vamos a seguir jugando hasta que sintamos que está completo y hasta aquí esta emisión de Código Abierto recuerden que este es el episodio número 1 que para episodio número 2 ya tenemos por ejemplo el unboxing de estos equipos de IPTV y tenemos mucha más información de tecnología y telecomunicaciones mientras tanto por supuesto podemos seguir la conversa en arroba fmonroy arroba código abierto y ahora por whatsapp también en 0412 3 código hasta la próxima